Mami tú eres una chula, culo de mula Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento Lo siento Mami tú eres una chula Tu lo de mula Mami tú eres una chula Tu lo de mula Mami tú eres una chula Tu lo de mula Mami tú eres una chula Tu lo de mula Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Lo siento Pa' arriba, pa' abajo Escucho Remiseando DJ Lore Bombas